Bueno mi gente, el día de hoy se está haciendo viral este video de este estudiante y ya le voy a enseñar exactamente que es lo que está pasando en el cual pues ella se quejó, la estudiante se quejó de que los del CAM habían agarrado a un sorbetero y le habían quitado pues su carrito y todo y vamos a hablar del tema porque hay cosas muy interesantes que el estudiante habló y dijo, yo en este video voy a hacer lo más objetivo y poner un balance yo siempre he dicho a ustedes de que a pesar que el presidente Bukele está haciendo una buena gestión, él no puede controlar todo pero hay cosas que si él puede hacer, hay cosas que no y yo siempre he hecho lo posible para hacer un balance aquí y ver lo bueno y ver lo malo y hay cosas que nosotros podemos ver que son muy malas en El Salvador, que están pasando en El Salvador y voy a ver este video, lo vamos a ver juntos acá y lo quiero explicar muy bien sin agarrar bandos, o sea aquí objetivo, sin agarrar bandos, la denuncia que hizo este estudiante y el video está muy bueno lo vamos a ver, lo vamos a analizar y vamos a ver que es lo que está pasando porque si ella se quejó que unos miembros del CAM agarraron a un sorbetero y le quitaron el carrito a lo cual ella se enojó y hasta los persiguió y todo y salió una señora ahí también bien enojada y todo y empezó a decir de que si ya no hay mareros pero ahora la delincuencia viene por medio del presidente Bukele o algo así lo trató de decir lo vamos a ver y lo vamos a analizar, quiero que lo mire, ponga atención y aquí si usted tiene mucho fanatismo hay que dejar el fanatismo, hay que dejarlo, el fanatismo y creen un balance porque aquí hay mucha tela que cortar y aquí tenemos que ver las cosas como pasaron creando siempre un balance y siendo objetivos, sin agarrar bandos miremos el video porque está bueno, chequenlo ahí usted puede ver a los miembros del CAM que están agarrando la carretita de un sorbetero, para que entren en contexto si, es un sorbete, ahí lo está viendo usted, un sorbetero espérate, que tenía tenía un dibujo ahí, pero este es el señor bueno, es un chavo, es un chavo ok, ahí los miembros del CAM lo agarraron y allá va el muchacho el muchacho lo dejaron tirado sin su negocio aquí es como el muchacho trae su sustento a su casa y le quitaron el carrito lo cual para mí está mal está mal de la manera que lo hizo el CAM pero ya vamos a ver a la muchacha escúchame la verdad estamos muy mal en el país o sea, es algo que no podemos aceptar tanto porque en sí, trataron mal a una señora ¿cómo es posible que le quiten las cosas a la gente? o sea, el país está bien también está el país que, o sea tenemos que estar huyendo de la gente porque le quitan las cosas y la demás gente que no tiene un buen trabajo ¿qué pasa con ellos? el hambre o sea, digamos que hay una casa donde tienen 10 hijos ¿cómo los van a mantener? ¿cómo van a estar esos 10 hijos? si no les dan la oportunidad que ellos trabajen no es así, no es justo el presidente, si quiere ver esto, que lo vea bien y lo diga bien ¿cómo es posible que ellos van a estar haciendo eso y quitándole la cosa? es un robo bueno, ya vamos a ir a la señora ya vamos a ir a la señora pero hablemos de lo que dijo lo que dijo el estudiante, la joven no sé cuál es el nombre de ella primero, sin agarrar aquí no agarremos bandos me quito el sombrero que respeto, respeto, respeto a esta joven que lo hizo hasta cansada andaba y todo mis respetos porque agarró la cámara empezó a grabar y está haciendo una denuncia ciudadana tiene la joven razón y mucha gente está agarrando bandos mire lo que ella está diciendo es 100% válido la queja de ella aunque ella le está diciendo a Anaís Bukele tenés que ver esto lo que ella está diciendo es 100% válido la queja es válida y es más tiene mucha razón ella tiene mucha razón porque como le vienen a agarrar es que mire muchas veces los del CAM son bien abusivos mire a mí en el Whatsapp me caen a diario quejas del CAM mire yo puedo hacer un video dándole bien yo porque a veces no me da tiempo pero también la gente del CAM son bien abusivos porque están abusando del poder no estoy diciendo que todos pero mire lo que la lo que la joven dijo está está muy muy lo está diciendo muy bien pero mire los del CAM están poniendo en mal a la administración del presidente Bukele yo siento que por ahí la queja de la muchacha no tendría que ir al presidente Bukele en sí aunque yo creo de que es una buena manera de llegar porque quien tiene que ver esto eso es el alcalde de San Salvador Mario Durán o sea la queja tendría que ir a Mario Durán el alcalde de San Salvador porque los del CAM están siendo muy abusivos muy muy mire cuando yo fui al centro yo venía yo miraba gente que venía llorando yo decía porque venían llorando me decían que miren los del CAM me hicieron esto y yo me quedé como wow entonces vaya ahora hablemos o sea poniéndolo en balance porque obviamente ya hay restricciones en el Salvador de donde puedes vender y donde no y donde te pones puedes colocar y donde no o sea si el Salvador ya está sin San Salvador está en eso también uno como vendedor o sea tiene que entender a qué lugares ir y a qué lugares no ir yo sé que es bien tentativo ir al centro porque obviamente la diáspora va allá y todo y todo el mundo va para allá y yo sé de que le dan ganas a uno de ir a vender allá o sea yo sé que le dan ganas de uno de ir allá al lugar y todo pero también como vendedores hay que entender de que hay un orden ahorita que se está haciendo hay arreglos que se están haciendo y si te está diciendo la ciudad de que vos no podés ir a tal lugar yo creo de que tenemos que entender a dónde ir y a dónde no ir bueno para que se den cuenta de que pues se ha respondido sobre eso pues Mario Durán dijo hemos visto el video que circula con el decomiso de parte del CAMP quiero iniciar diciendo de que esta no es la filosofía de nuestro trabajo en la rehabilitación del centro histórico este desde hace meses ordené la sede de decomisos de esta índole y aunque este video no es reciente he girado instrucciones para sancionar a los agentes involucrados o sea de que si se va a sancionar para que se den cuenta por eso le digo de que es bueno crear una balanza no vamos a detenernos este en el ordenamiento de la ciudad pero también pedimos a los ciudadanos y comerciantes que respeten las leyes y las órdenes para construir juntos una mejor capital como usted se va dando cuenta aquí este y poner las cosas en balance si Mario Durán respondió y le dio sanción a los del CAMP o sea podemos ver de que él si lo está haciendo o sea para todos aquellos que caen en la desinformación Mario Durán si está puso orden y todo y es un video que le explica que no es reciente y como usted puede ver en este video Mario Durán también lo puso y Mario Durán desde hace tiempo le viene diciendo a los a los vendedores que no pueden estar ahí de hecho este video es una segunda advertencia que la alcaldía de San Salvador le está diciendo de que no pueden vender ahí pero si yo le digo de que también los vendedores tienen que saber es que a dónde es que van a ir a ellos a vender porque ya ya hay un orden entonces siento yo que del lado de la alcaldía el lado de que podemos defender digamos es de que ya los vendedores estaban advertidos y se les había dicho de que no se puede entonces si a mí me dicen que no me puedo ir a meter ahí para qué me voy a meter a un lugar que ya este es la segundo llamado que está haciendo la segunda boleta que le están dando a la gente diciéndole de que no pueden estar les voy a enseñar el video para que ustedes escuchen el audio como la alcaldía ya tiene tiempo diciéndole y que bueno que Mario Durán le va a dar sanción o ya le dio sanción a los del CAM que estaban abusando del poder ya saben verdad no es permitido el comercio en los espacios públicos porque ya ha sido considerada una zona libre de ventas así que les voy a pedir a favor que nos mantengamos en la zona que nos corresponde buenas tardes fíjense que el día de hoy nosotros andamos haciendo lo que son advertencias escritas ya que usted sabrá verdad que esta es una zona recuperada me voy a dar otra vez la advertencia verdad es la segunda advertencia que se le da el día de hoy hay lugares prohibidos tales como plazas parques igresias zonas aledañas entre otras me permito un segundo madre me permito un minuto le voy a dejar la segunda advertencia del día de hoy ay mi amor está bien ya me dio uno hija si ya la tengo hija mira vale me permito un segundo que es la advertencia escrita buenos días dice que el día de hoy andamos haciendo un puesto va en una carreta entonces y si tal vez él pudo haber pensado hey por aquí no puedo venir porque aquí es una zona donde está restringido la venta y él se fue a meter tal vez para hacer un poquito más de dinerito pero de la manera que lo hizo o sea el CAM lo que hubiera hecho decirle mira o sea que tan fácil era para el CAM decirle mire usted no puede venir acá por esto y esto y esto y yo le he dicho va o sea lo hubieran dejado hubiera entendido él y lo hubieran dejado ir pero que fue lo que hicieron agarraron la carreta y se la llevaron lo cual se vio yo lo vi mal yo lo vi mal y estos del CAM están dejando en mal la administración del presidente Bukele y el trabajo de Mario Durán porque Mario Durán tiene que hacer algo acá porque tienen que devolver el carrito porque que más o sea bien fácil le pudieron haber explicado y mire hablo de Mario Durán porque yo siento que la alcaldía se le está saliendo un poquito de control esto y yo siento de que la alcaldía yo sé de que ellos le han dado una compensación económica a muchos a muchos trabajadores y aplaudo eso pero falta un poquito más porque yo siento de que la alcaldía tiene que hacerle saber a todos los vendedores de sorbete de paletas todos siento yo de que tendría que haber un permiso que la gente tiene que ir a pedir un permiso para que anden un documento para que cuando el CAM venga el CAM aunque sea mire ah no fulano de tal tiene un permiso entonces siento yo de que si vos lo haces así va a evitar mucho esto entonces lo que la muchacha hizo está bien siento yo o sea yo siento de que en este caso quitarle a un paletero eso siento de que no y yo siento que la denuncia de la joven está perfecta perfecta yo de verdad la aplaudo y le aplaudo el valor el valor que tenga de decir mire aquí como nos dicen de que está todo bien en el país pero mire lo que están haciendo entonces ella dijo entre comillas que tan bien está el país yo creo de que hay cosas como esta que se pueden mejorar yo siento que el país está bien o sea mejora con el solo hecho de quitar las pandillas pero no pueden andar haciendo esta onda de quitarle el sustento y esos caritos son caros son caros esos caritos esos caritos de andar en los sorbetos no pueden quitarle el sustento a la gente y todo o sea es que tiene que haber un orden tiene que haber en el cual los vendedores tienen que saber a donde vender y tiene que haber que sea un un registro un permiso donde la gente pueda fácilmente ir y a y sacar permisos para que cuando vengan donde el can saben de que bojan que sea tenés un permiso de venta y la gente va a vender allá porque pues anda gente o sea todos queremos un sorbete entiendes entonces quitarle el sustento así de una mala manera yo creo que está mal y también ella habló de que ofendieron a una mujer llamo a escuchar a la mujer es un robo descarado se quitaron las mareras pero quedaron ellos como delincuentes ¿sabe qué? usted que me está grabando venía a media calle y empieza el motorista del campo aparte ese viejo yo no soy a mí como ciudadana se me tiene que respetar soy de la tercera edad y eso me ha molestado ¿cómo va a creer que una persona educada supuestamente que tiene el señor Mario Durán no estoy en contra de él pero ¿cómo es posible que tenga este tipo de gente vulgar en la calle? y usted la escuchó yo siento de que también o sea no sabemos si o sea tenemos evidencia de que le quitaron el carrito a ella no tenemos evidencia de que los del camp le dijeron algo todos los que están ahí saben pero en el caso de que los del camp le hayan insultado a ella también está mal o sea está mal de que vos vengas y insultes a una señora de la tercera edad ¿qué fue lo que dijo de los pandilleros? ella dijo algo de los pandilleros mareros pero quedaron ellos como delincuentes bueno cuando ella dice quitaron a los mareros pero quedaron ellos como delincuentes bueno ¿quiénes son ellos? los del camp que para mí están haciendo malas cosas o el gobierno y todo porque o sea te pones en balanza o sea ¿qué preferís? preferís este o sea si ponemos las cosas en balance pero yo siento de que está mal lo que está haciendo el camp yo creo de que las quejas son válidas de lo que está de lo que está diciendo la gente sobre la manera de que se está se está llevando esto pues entonces tiene que haber un mejor manejo yo creo de que el salvador puede hacerlo o sea san salvador puede hacerlo y no está bien mire las quejas del camp son ya demasiadas que si vos venís a decir ah no es que estos son corgojos que no sé qué que mira que son opositores y todo no 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 mire no se trata de eso no se trata sea opositor o no pues es a gobierno la realidad es de que los del camp se están pasando esa es la realidad o sea sea o no corgojo o sea apoyador o todo la realidad es de que los del camp se están pasando y creo que ellos están abusando del poder que tienen entonces ahí donde tienen que arreglar la cosa porque aquí no se trata de que si sos opositor o no o sea se trata de que y está la evidencia grabado de la manera mala manera que el camp llevó la situación entonces pero si también por el otro lado tenemos que crear una balanza y saber ok si vos sabes que ahí es un lugar donde no tienes que vender para qué te vas a ir por ese lado o sea también uno tiene que o poner un puesto digamos porque muchas quejas del camp también es de que hay personas que están en un puesto que andan con carrito que también los han levantado entonces siento yo de que de ambos lados tanto como el vendedor como la alcaldía tiene que saber discernir qué es qué y a dónde se puede y a dónde no y cómo sacar permisos y si se debería sacar un permiso siento de que los dos por eso que le digo que aquí no se trata de agarrar bandos yo siento que los dos lados tanto como vendedores si queréis llamarlo vendedores ambulantes o sea lo que sea y como la alcaldía tienen que crear un balance en educar más al otro darles permisos y que este también sepa a dónde ir y a dónde no ir entonces siento de que eso está faltando y el camp ya señores se están pasando demasiado no es la primera vez se están pasando demasiado y están haciendo muy abusivos bueno mi gente déme saber usted qué opina muchas gracias por haber visto este video recuerden una cosa cristo el señor está esperando que tú vengas a recibir el señor gracias y nos vemos hasta el próximo video bye bye